Arrancamos con la investigación de una muerte, la de un muchacho, tiene o tenía 24 años, ha aparecido semidesnudo en un piso, concretamente era un lugar de citas en la calle Avilés de la ciudad de Gijón. Los hechos se remontan a las 6 y 30 horas de este pasado domingo de la tarde, concretamente el 112 recibió un aviso de que un joven se encontraba en el rellano de la citada dirección que acabo de darles y él estaba convulsionando. Los servicios médicos se encontraron al joven boca arriba y semidesnudo sin que ya pudieran hacer nada por él. Y vamos a continuar, amigos, con uno de esos casos absolutamente miserables que tienen como protagonistas del delito a gente absolutamente despreciable. Se trata de la detención de un tipo que se ha pasado año y medio abusando sexualmente de dos criaturas de 12 y de 14 años. La segunda detenida y por extensión ser absolutamente despreciable es la novia del individuo a la sazón la madre de las criaturas, que aunque era plenamente conocedora de estos hechos, no hizo nada para evitarlo durante un año y medio. La detención ha tenido lugar el pasado domingo en el barrio Diusera, en Madrid. Se trata de un hombre de nacionalidad colombiana de 42 años. La novia del detenido y madre de los dos menores tiene 31 años. También ha sido arrestada ya que los pequeños declararon que le habían confesado en numerosas ocasiones a su progenitora lo ocurrido y, sin embargo, ésta no había adoptado ninguna medida. Hoy les vamos a dar todas las claves de un crimen absolutamente salvaje, bestial. Ha pasado a la historia como el crimen de las hermanas Vázquez. Vázquez tuvo lugar la noche del 10 de julio de 2021. Aquella noche, Pedro Fernández, de 55 años, se encontraba junto a su pareja Dolores Vázquez. Estaba durmiendo cuando alguien le golpeó fuertemente en la cabeza con una herramienta hasta acabar con su vida. Conste que este es sólo el inicio de un caso, créanme, sobrecogedor. La verdad que les hemos hablado en este programa de una droga, el fentanilo, es un opiáceo 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina. Se ha convertido, la verdad, es que en una droga letal en los Estados Unidos y se está extendiendo de manera pavorosa a España. La Guardia Civil, de hecho, está reclamando un protocolo de actuación que prevenga cualquier peligro de exposición a la droga. La petición se basa en la cada vez más extendida presencia de esta droga en Estados Unidos. Y como les decía antes, también alertándoles su expansión a España es ya un hecho. Hola mamá, mi móvil está roto. No me puedes enviar un SMS al siguiente número 656 XXXXXX. No tengo dinero, te pido por favor que me hagas una transferencia, te lo voy a contar todo. Tan pronto regrese a casa alto. Este es un mensaje que han recibido determinadas personas estafadas bajo el delito o la estafa del hijo en apuros. Entonces, cuidado porque este mensaje que les estoy dando pueden recibirlo cualquiera de ustedes. La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal por estafar a 44 personas, que no son pocas, en la provincia de Granada. Un total de 180.000 euros mediante la técnica del falso hijo en apuros. De esta manera, que les he relatado, convencían a sus padres de que tenían problemas económicos y necesitaban dinero urgentemente. La víctima realizaba una o varias transferencias al que creía que era su hijo y más tarde que pasa, pues que descubría que había sido estafada. Se busca a un ciudadano argentino de 48 años por una violación con sumisión química en la sala capital de Madrid. La Policía Nacional ha recibido, 40 días después, eso sí del suceso, que ahora hablaremos sobre esta circunstancia que a mí me llama poderosamente la atención, la orden de buscar y poner a disposición judicial al presunto autor de una violación con sumisión química. De un estudiante de 20 años, se trata de un hombre de 48, de nacionalidad argentina. Curioso, la víctima consiguió arrebatarle su documento de identidad durante la agresión sexual. Creo que la van a recordar, fue la protagonista de películas tan maravillosas como Esplendor en la hierba, What's Side Story. Bueno, por poner solo unos ejemplos, hoy nos vamos a ocupar de la muerte de Natalie Wood. ¿Qué pasó realmente? Han pasado más de cuatro décadas ya, desde que la actriz Natalie Wood muriera de forma misteriosa y prematura en 1981. Tenía 43 años y en aquel momento ya era uno de los rostros más bellos del Hollywood clásico. Murió ahogado en el mar en la madrugada del 29 de noviembre del 81. Pero la muerte de Natalie Wood fue accidente o asesinato. De esto y de mucho más vamos a hablar esta tarde en la huella del crimen. Bienvenidos a todos. Y como cada tarde para compartir con ustedes cada uno de estos casos, pues estamos rodeados de un equipo de fantásticos colaboradores. Serafín Giraldo es inspector de policía, portavoz de H50, pero hasta donde sé, porque me lo ha dicho un pajarito, pronto te voy a presentar como inspector jefe. Bueno, tengo que hacer el curso todavía, pero sí, la oposición está aprobada. Pero eso era lo verdaderamente importante, ¿no? Sí, evidentemente, sí. Pues nada, en breve, inspector jefe, portavoz de H50 y quiero ser la primera de todos los medios de comunicación a los que vas. Muchas gracias. Mariano Torralba es escritor y periodista. ¿Cómo estás, Mariano? Bienvenido. Bueno, pues bien, hallado sobre todo al inspector jefe, que es un rostro muy conocido y permíteme que te llame ya inspector jefe. No, me queda todavía tres o cuatro meses. Bueno, pues ya ves que todos lo estamos deseando, Serafín. Y también Fernando Fanago, él es abogado especialista en responsabilidad civil, porque esto de la abogacía tiene apellido. ¿Cómo estás? Efectivamente. Muy buenas tardes, María José. Pues un placer estar aquí con vosotros. Bueno, y compañero, además, en los medios de comunicación. Por eso todos son tan grandes oradores. Porque o se pasan la vida, ¿verdad? En la jubilada. Colaborando con otros medios o ya tienen incluso a sus propios programas. Vamos a tener a Jorge Vázquez, abogado jurídico. A Javier Urra, doctor en psicología y ciencias de la salud. Y a Polonia Castellanos, presidenta de abogados cristianos. Y así, con este fabuloso equipo vamos a arrancar. Les decía que lo hacíamos, además, con una investigación policial. La de este muchacho de 24 años, que recientemente ha aparecido semidesnudo en un piso de citas de la calle Avilés. Quería decir, en la ciudad de Gijón, los agentes han tomado declaración a los vecinos del inmueble y han dejado la vivienda precintada. La policía, pues, se encuentra a la espera del resultado de la autopsia y tratan de localizar a las dos mujeres que alertaron de lo sucedido. ¿Y por qué las buscan? Porque han desaparecido. El caso es que estas dos mujeres llamaron a los servicios de emergencia. Cuando llegaron, ya saben que encontraron al muchacho en el rellano con convulsiones muy fuertes. Y la verdad es que el 112 no pudo hacer nada por él. Las mujeres llamaron al servicio de emergencias, pero han desaparecido. Inmediatamente, pues, lo primero que quiere hacer la policía es encontrar a estas personas que son testigos de excepción, claro. Sí, lógicamente, y sobre todo lo has dicho muy bien, porque son testigos de excepción. Nadie les está acusando de nada. ¿Cuál es el problema en estos casos? Son dos mujeres de origen latino, latinoamericanas. En muchos casos, digo muchos casos, no digo que este pueda ser, son personas que, pues, están en situación ilegal. Y tienen cierto miedo a enfrentarse a la policía porque piensan que van a ser repatriadas. En definitiva, puede ser este el miedo. No es que se les esté acusando de haber cometido ningún tipo delictivo, sino que, efectivamente, pueden tener este miedo. Y en cuanto a él, hay que esperar, esperar la autopsia. Hombre, y además, ellas, en principio, lo primero que hacen, naturalmente, es avisar al servicio de emergencias porque entiendo que pensaban que podían salvarle la vida. Y sobre todo porque se van del lugar en el momento. Creo, creo, que no sé, tampoco es, en la planta quinta del edificio, creo que había, pues, una casa de citas o algo relacionado. Entonces, claro, pues, lo mismo, estaban también relacionadas con ese tipo de trabajo y, de hecho, llaman a los servicios del SAMUR o de la asistencia médica o clínica y urgencias y se van del lugar. 112. Del 112 y se van del lugar. Algo, algo, por algo se van del lugar. Como bien decía Serafín, el motivo, el motivo, creo que es blanco y en botella. Claro, pero que no quiere decir, naturalmente, que estas mujeres hayan tenido que ver con este asesinato. Simplemente ellas han hecho lo que han podido, han alertado a los servicios de emergencia y, bueno, pues, tienen un miedo pavoroso. Es importante, sobre todo, esperar a la autopsia del cadáver para ver en qué, porque cuando llega la asistencia, el hombre está en convulsiones, pero finalmente fallece. Fallece. Y ha podido ser por la ingestión de cualquier tipo de sustancia o que le hayan dado, la llantalo o simplemente cualquier tipo de fallo de su cuerpo. Claro, Mariano Torralba es escritor y periodista. E, inevitablemente, tengo que preguntarle si le parece un argumento literario. A mí me parece que es muy, muy literario el arranque de una novela con un caso como este. Quien es, además, este joven de 24 años y qué hacía, ¿verdad? Claro, estaba en el rellano, que en el quinto piso hubiera una casa de citas. A ver... El era de Mieres, localidad cercana. Claro, cercana, esto es el Gijón. Pero no solamente ese argumento es un argumento literario, es que también es periodístico, porque no es el primero ni el último caso que al ir a echar una cana al aire a uno le pasan cosas, que es lo que le pasó a este joven. Y, por cierto, a un famosísimo banquero, el inspector jefe sabrá y no vamos a decir el nombre. Sí, creo que todos lo sabemos, Mariano. Muy famoso. Muy famoso. Pues... Se le ve rimo, diría yo. Lo que ocurre es que se ocultan nombres, pero que es un caso frecuente. Porque en un caso de excitación, como ocurre cuando se establece un contacto entre dos individuos de distinto sexo, o a veces de igual sexo, pues uno se excita, el corazón va más deprisa, y a veces ese corazón no resiste y pasa lo que pasa. En cualquier caso vamos a esperar, por supuesto, a los resultados de la autopsia, porque lo mismo este señor venía, yo que sé, a repartir una carta y finalmente ha terminado en el rellano. Es que quiero decir que estaba en el rellano del portal, no estaba en la misma casa de citas, por muy casa de citas que hubiera en el piso 5, aunque evidentemente, ¿de dónde me decías que venía? Venía de Mieres. Lo que pasa es que, claro, estaba semidesnudo, boca arriba, y en el rellano de la casa de citas, y luego estaba convulsionando. La primera hipótesis, hablo de hipótesis, y vuelvo a ampliar esa palabra. Sí, sí, solo podemos hablar de hipótesis. Es que hay una sobredosis que junto con lo que nuestro compañero ha indicado, pues posiblemente pueda ser el motivo de la muerte. Eso pena de lo que diga la autopsia, pero en principio puede ser una sobredosis de droga, una excitación. Y si eso le une es que las dos chicas que dan aviso al 112 que trabajaban en esa casa de citas van del lugar, pues ya es una hipótesis un poco más densa, vamos. Yo abundo, con permiso del sabio policía, ¿no será que las dos chicas asustadas al ver que se comportaba de una forma extraña lo bajaron al rellano de la escalera donde lo encontraron? Sí, o lo sacaron del piso, más bien, quizás, porque él está semidesnudo con el torso y boca arriba. Quizás lo que hicieron fue sacarlo del lugar donde estaba, lo dejaron en el rellano y él allí convulsionó, y fue cuando avisaron y se fueron. Todo parece indicar que efectivamente puede ser una sobredosis, como muy bien has dicho, lo sacaran del lugar y llamaran a los servicios sanitarios. Y sobre todo también si toma cualquier tipo de sustancia, que las hay como conocemos, para potenciar los temas sexuales, pues claro que, lógicamente, dependiendo de la ingestión de la cantidad, si no está de alguna forma tratada por un médico, pues a lo mejor puede producir cualquier tipo de... Todos los indicios conducen a que no hay actividad delictiva sobre este hecho, es más casual que otra cosa. Pobre criatura, en cualquier caso, 24 añitos. Bueno, esta es la reconstrucción de los hechos que al poco tiempo de producirse la noticia han realizado nuestros colaboradores. Les seguiremos informando, por supuesto, tan pronto como tengamos más datos, y sobre todo cuando sea realizada la autopsia. Vamos a continuar, se lo decía, con uno de esos casos absolutamente miserables. Tiene por protagonistas a un tipo, un tipejo diría yo, que abusó sexualmente durante más de un año. Todo empezó en Colombia y continuó en España, de los hijos de su novia. Su novia tiene 31 años, vinieron a España. Esta mujer tiene dos hijos de 12 y de 14 años, de los que este tipejo ha estado abusando las criaturas. Además, se lo contaron a la madre. Relataron en diferentes ocasiones que este hombre estaba realizando estos tocamientos y les estaba agrediendo sexualmente. Pero ella ha tenido bastantes excusas ante la policía y ustedes dirán, y bueno, ¿y qué ha pasado? Si se han tirado un año y medio en esta circunstancia y la despreciable madre no les hizo el más mínimo caso y le sirvió a su novio, a sus hijos para sus fantasías sexuales en bandeja de plata. Pues el tío, el hermano de ella, parece ser que el domingo, este pasado domingo, vaya domingo que hemos vivido, pues salió a comer con los muchachitos y estos pues le relataron el tremendo calvario que estaban viviendo. A partir de ahí se sucedieron los hechos. Vamos a dar más datos, pero más o menos creo que estos son todos los datos al margen de algunos que os serviré próximamente. Creo que esa conducta que le transmiten a su tío cuando, además que son creo que 12 y 14 años. 12 y 14 años. A partir de esa ya se le escucha en cualquier, digo, en el caso de un procedimiento de disolución de un matrimonio, además de una familia, se les escucha directamente en sala y no se pueden considerar como lógicamente entendemos mayores de edad, pero sí que por lo visto le transmiten a su tío de que este tipo de tocamientos o de abusos los venía haciendo porque es una familia que no lleva mucho tiempo residiendo en España y ya en Colombia, ya comienza en Colombia este tipo de conducta tan execrable. Javier Urra es doctor en psicología y ciencias de la salud y está ya conectado a través de Skype. Hemos solicitado su presencia hoy en la huella del crimen para hablar de este caso absolutamente despreciable y nauseabundo. Javier Urra, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querida amiga. O sea, hace tiempo que somos amigos y además quiero que la gente que nos ve sepa que soy muy admirador tuyo. Muchísimas gracias, te lo agradezco. En todo caso siempre será mutuo, querido Javier Urra, que hemos compartido tantas y tantas horas de radio y desde hace tanto y tanto tiempo. Gracias por acompañarme también en esta nueva aventura. Estaba pensando en las criaturas, 12 y 14 años que habían expresado de manera reiterada a su madre de 31 años que estaban viviendo ya esta situación terrible de agresión, de tocamientos por parte del novio de esta, pero la madre solo da excusas y dice, bueno, yo pensé que se lo estaban inventando. 12 y 14 años durante un año, Javier. Bueno, es un caso que es noticia porque no es un caso generalizable, María José. Pero es verdad que yo que he trabajado 35 años en la Fiscalía, que tenía la suerte de ser el primer defensor del menor, me he encontrado con este tipo de casos. Por un lado, y sin querer generalizar, los padrastros, así podríamos llamarlos, a veces acosan, abusan de esos niños porque no son suyos y porque a veces subjetivamente le recuerdan a otra persona que ya no está, pero del que tienen una relación anímicamente negativa, odiosa, de rencor, de celos. Por otro lado, que los niños expliquen su situación supone que el daño ocasional es muy alto y que ya no pueden más. Y lo que es quizá más llamativo para las personas que nos ven, menos creíble, pero sin embargo que es verdad, es que a veces alguna madre, alguna, caso excepcional, pero alguna, mira para el otro lado. No me atrevería a decir que niega la realidad, no me atrevería a decir que deja que eso acontezca, pero busca excusas, evacúa responsabilidades, quizá para mantenerse en una relación que le es cómoda o que le es fácil, o dicho de otra manera, antepone la pareja a la maternidad. No parece muy instintivo, ni muy natural, ni muy cívico, pero en algunos casos nos encontramos con ello, sí. Javier, entonces podríamos también analizar el caso como que ella se está creyendo su propia mentira. Es decir, no es una cuestión tanto que deliberadamente como yo en principio me he adelantado a explicar a los telespectadoras si viera a sus hijos en bandeja de plata, soy bastante visceral, ya me conoces, sino que efectivamente ella puede estar buscando excusas, puede estar convenciéndose de que eso no es cierto porque eso le obligaría a romper una relación de dependencia emocional. Bueno, me parece perfecta la frase que has dicho, o sea, no tengo más que subrayarla, no tengo mucho más que decir. Y sobre todo ese final, esas dos palabras que has dicho, dependencia emocional. Si realmente en la pareja existe la dependencia emocional, la libertad que físicamente parece existir no es así. Mira María José, en los casos, por ejemplo, de violencia de género, y no estoy hablando en este caso en absoluto de ello, a veces una mujer no tiene hijos, tiene independencia económica y sigue con esa pareja. La pregunta es por qué. Y la respuesta es por lo que tú decías, dependencia emocional. Por cierto, estoy analizando en profundidad qué pasa con los varones. A veces, en vez de dar un portazo e irse porque cree que su mujer es insoportable, sigue con ella, acaba en ocasiones matándola y conlleva su propio suicidio. Hablamos, por tanto, de dependencia también emocional. La dependencia emocional es un lastre, es una cadena, es una pérdida de libertad. Bueno, hace no mucho la Guardia Civil descubrió en un pueblecito de Málaga a una mujer que se prostituía al más alto nivel, al más alto nivel. Y bueno, por una mínima imagen de un chalé se la consiguió detener. Ella cuando fue detenida dijo, mire, yo tengo un nivel de vida altísimo, altísimo, tengo una prostitución de altísimo nivel. Y bueno, es verdad que a mi hija de 13 años la he incluido en la prostitución, pero es porque quiero que tenga el mismo nivel de vida que yo he tenido. Naturalmente que es, tú lo dirías, bastardo, inaceptable, pero es su proceso mental, posiblemente también, para eludir culpabilidades morales, no solo judiciales. El ser humano es complejo, pero los hijos no nos pertenecen ni a un padrastro, ni a una madre, ni a nadie. Y no tiene por qué ser acosados, abusados, vejados. Tienen que ser escuchados y hay que darles su propio futuro. Siempre fascinante hablar contigo. Muchísimas gracias, Javier Urra. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Hasta muy pronto. Muchísimas gracias. Bueno, hemos tenido esta otra perspectiva, la idea de una mujer dependiente emocional que se autoconvence a sí misma de que sus hijos le están mintiendo, porque cómo le va a mentir su pareja. Yo me centraría en los niños, quizás, que son las verdaderas víctimas de todo esto. En primer lugar, me gustaría dar una serie de ideas. ¿Hasta qué punto llegaron a soportar el sufrimiento? Sobre todo, en segundo lugar, cuando el niño de 14 años era el mayor objeto de deseo. Es decir, el objeto del deseo de este individuo, de este delincuente, era el niño. Si bien la niña también sufría todo tipo de agresiones sexuales, pero ¿hasta qué punto soportaron el sufrimiento? Venían de Colombia. Lo estaban soportando en Madrid. ¿Hasta cuándo? Es tremendo. Y luego, muy importante para la policía en estos casos, importantísimo, revisar el perfil de este individuo. ¿Qué significa eso? Estamos ante un depredador. Hay que mirar el teléfono, hay que mirar las redes sociales y hay que mirar contactos, porque quizás no sean las únicas víctimas. Parece ser que el padrastro, abundando en estos intereses datos que estás dando, el padrastro tenía en su teléfono conversaciones de inglés sexual con otros menores a través de WhatsApp. Lo desconocía, pero es lógico. Es lógico porque son depredadores y los depredadores no cesan. Víctima, más víctima, más víctima, más víctima. El caso de Ciudad Lineal, el depredador, el violador de Ciudad Lineal, era obsesivo. Y esta gente es obsesiva, hacia los menores sobre todo. Es tremendo. No, ratifico absolutamente lo que está diciendo Serafín. Y sobre todo porque hasta qué grado también es importante el modus operandi, cómo lo hacía y sobre todo que la pareja de este individuo era conocerla de ese tipo de conductas. Y además, ¿cuál es el límite que ella aceptaba? Es decir, según lo que hay más o menos vertido del asunto, no se sabe exactamente lo que decía que no le hacían caso. No le hacía caso a los niños cuando le... O sea, que no era una vez ni dos, sino que se le decían... No, no, eran reiteradas. Entonces, como que no le hacían caso por... ¿Qué estás diciendo, chiquillo? Como diciendo, no le dan caso. Pero en el fondo yo creo que la madre de cualquier madre, y más una madre, un padre también, pero una madre todavía, que son sus hijos, yo creo que son perfectamente conocedoras, era perfectamente conocedora de esas conductas que realizaba su pareja. Los agentes de la policía el pasado domingo se presentaron en el domicilio del barrio de Usera, en Madrid, y bueno, se entrevistaron con los niños acompañados del tío, voy a repetir, el hermano de la madre, bueno, la tutela, en estos momentos los niños están tutelados por el tío de la criatura, gracias a él han dejado de sufrir estas vejaciones, estas humillaciones y estas circunstancias absolutamente traumáticas. Y los dos personajes, el novio y la madre de la criatura, están donde tienen que estar, en prisión. Les seguiremos informando, y ahora una muy buena recomendación para todas aquellas personas, que bueno, alguna vez, hay que beber con moderación, eso sí, por Dios, ¿eh? Pero si alguna vez han tomado un vinito de más, una cervecita de más, una copita de más, bueno, pues aquí entra Staff Detox. Si han tenido una noche larga de fiesta con familia o con amigos, si han terminado cansados, pues eso, con alguna copilla de más. Ahora en exclusiva, en Naturhaus, llega Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. ¿Qué es lo que pasa con ellas? Pues que impiden disfrutar del bienestar. Para más información, visita tu centro a más cercano o visítanos en naturhaus.es. Nos vamos a publicidad, pero regresamos enseguida a unos buenos consejos que les van a venir con manillo al dedo y después regresen porque lo que nos queda es brutal, créanme. ¡Gracias! 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 Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería. Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo, pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol En primera línea de mar Situado en un oasis de armonía, tranquilidad Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes Desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo de toda la Costa del Sol El más exclusivo de la Costa del Sol Pues cambiamos de asunto Dejamos la actualidad para retomarla Dentro de unos minutos para irnos a otro momento Al 10 de julio de 2021 concretamente Queremos darles todas las claves de un asesinato brutal El crimen cometido por las gemelas Vázquez Lo que entonces consideraron tanto la fiscalía como la acusación particular Que se trataba de un crimen planificado Según las partes sería la propia Dolores Quien planeó acabar con la vida de Pedro Para lo que sí ayudó de su hermana gemela Pilar Vázquez Y del novio de esta Isaac Hill A quien se le declaró autor material del homicidio Como les contaba al inicio del programa Aquella noche Pedro Fernández Que es la víctima Que tenía entonces 55 años Se encontraba junto a su pareja Que era Dolores Vázquez Una de las hermanas gemelas El hombre andaba durmiendo Cuando alguien de pronto le golpeó fuertemente en la cabeza Con una herramienta hasta acabar con su vida Recordáis, verdad, este caso Las gemelas Vázquez También es muy literario, Torralba Este caso, tremendamente literario Es tan literario que se ha repetido muchas veces Hay novelas, hay cantidad de novelas donde ocurre esto Yo recuerdo una película que tuvo muchísimo éxito Que no es exactamente el caso Pero también es entre mujeres que matan al hombre Aquella película que impresionó A cuantos espectadores la vimos Las diabólicas Es un caso repetido, claro, que es literario Actuaron además con ensañamiento Con alevosía Y luego también destacar otra vez la víctima Pedro Fernández, 55 años Divorciado una hija Era el que pagaba Era el que pagaba precisamente a las dos gemelas Y al Isaac Que este hombre Preocupado de mirar un poco Y este hombre pues tampoco no tenía No tenía bienes, ni tenía nada Pero este hombre era el que soportaba Los gastos de estas familias Y decidieron sin más acabar con su vida Pues les caía mal o lo que fuera Porque esto es un caso curioso Pero todos sin antecedentes Creo que no tenían tampoco antecedentes Es que precisamente al que pagaba Al que pagaba la comida Al que pagaba los gastos y los caprichos Lo asesinaron Y luego otro dato curioso Y aquí hay que... Y no había más móvil que el que le cayera mal El capricho, el querer quitárselo delante Y yo creo que un poco Dolores Que era su novia Pues que le caía mal Se apoyó en su hermana Y luego otro dato tremendo Que me gustaría llamar la atención El juez ha tenido en libertad A Dolores con medidas cautelares A su novia con medidas cautelares Y a los otros dos A Isaac y a Pilar En prisión hasta que llegue el juicio Pero ha acertado Porque Dolores ha asistido al juicio Por tanto es curioso este dato Que deja precisamente a quien Para mí es un poco la que ideó La que gestionó La que planificó No la que ejecutó Pero sí la que planificó Y que estuviese en libertad Hasta que la llegada del juicio Polonia Castellanos Es presidenta de Abogados Cristianos Está con nosotros a través de Skype Y vamos a buscar una primera impresión De este célebre crimen Polonia, muy buenas tardes Hola, muy buenas tardes Sí, decíamos que vamos a buscar en ti Una primera impresión de este crimen Que ya es parte de la crónica negra De nuestro país Exacto Es un caso curioso Porque es verdad que Como bien dice el fiscal Parece que hay una premeditación evidente Pero hay cosas extrañas Falta un móvil Una motivación ¿Por qué matar a esta persona? También falta La causa De por qué ese ensañamiento Porque le dan un golpe grande A la víctima Pero la víctima parece que logra reponerse Le persiguen golpeándole Le dan hasta 12 golpes Después le siguen golpeando Y esto por parte del marido De la hermana gemela Entonces, ¿por qué este ensañamiento? ¿Verdad? Por parte del marido De la hermana gemela O del novio Y también ¿Por qué esta persecución? Cuando suele obedecer a algo pasional Y no hay un móvil claro Ni una motivación clara Y por último ¿Por qué además esta negación? Porque cuando pasó todo esto Pues evidentemente había vecinos Con todo semejante ensañamiento Tantos golpes Se quedó todo lleno de sangre Como es posible prever No es posible imaginar Y estaba limpiando la sangre Y llega a mentir Diciendo que no Que estaba limpiando la sangre Que se había caído un vecino Entonces a mí Me parece un crimen sorprendente La verdad Es mejor que ciencia ficción Pero a mí se me escapa ¿Por qué semejante ensañamiento? Cuando suele obedecer algo pasional Pero algo pasional Por parte del cuñado Es un poco más raro ¿No? Y por qué la motivación de este crimen A mí es lo que se me escapa Además, tal y como tú decías Tras lo sucedido Se afanaron desde luego En limpiar toda la sangre Y por supuesto Los restos biológicos Tengo entendido también Que arrastraron A la víctima Con una manta Y que no contaron Que había vecinos En el portal Y parece ser que después Intentaron devolverlo La verdad Es que Podría ser Bueno, si no fuera porque Es trágico Sería cómico Podría ser Un bodevil Claro, entonces Esta planificación Para matarle Para que fuese a dormir a la casa Para que después vaya la hermana Y su novio O su marido Pero en esta planificación Se les olvida Que viven más vecinos Y que ante semejante alboroto Pueden ver todo lo que pasa Entonces Es un crimen planificado Pero con muchos Con muchos flecos Y con muchas cosas raras Este ensañamiento Esta falta de previsión Esta falta de motivación Estas excusas tan malas Cuando están limpiando La sangre Entonces Es un crimen Pasional Pero un poco extraño ¿No? Un poco estamborico Y desde 2021 No se sabe nada Efectivamente Porque también en la mesa Se ha argumentado Pues ese Ese móvil ¿No? Será fin girado Y decía Bueno pues Como no fuera Que le caía mal O sea Que tampoco Que no tenemos Ningún otro dato ¿No? Y desde 2021 No sabemos Absolutamente Nada Polonia De efectivamente Que motivó Aquella noche Cuando Dolores Además De manera totalmente Premeditada Invitó a una A cenar A una cena romántica Quizá ¿No? Al que entonces Era su pareja A cenar en su casa Claro que él no imaginaba Naturalmente Que iba a suceder Detrás de De aquella cena Quizá con velas ¿No? Claro Si él no imaginaba nada También ve aparecer No sé si estaba ya dormido O les vio aparecer A la hermana Y al novio Al marido Entonces si él no imaginaba nada Si les ve aparecer Y es todo normal Se escapa un poco Esta motivación De por qué Y además No solo por qué lo hacen Sino por qué lo hacen Con tanto Tanto ensañamiento Porque es que son más de 12 golpes Es que luego le persigue Pegándole Entonces Normalmente el ensañamiento Suele decir algo pasional ¿No? Es esas pasiones humanas Malas pasiones humanas Que hacen A pesar de que una persona Ya está muerta Seguir agrediéndola Y seguir agrediéndola Entonces suele obedecer Algo pasional Pero normalmente Es cuando hay algún tipo De relación Pero el cuñado Porque estaba durmiendo Sí, pero consiguió levantarse De los golpes Salir al portal Y eso fue lo que Salía el descansillo De la planta Y sobre todo con la violencia Con la que Muchas veces cuando Tratamos de temas Del ensañamiento A partir de qué Puñalada O de qué golpe Empieza a ser el ensañamiento Yo no sé si lo he dicho Lo he dicho varias veces Por ahí Claro, porque en el momento Que ella le produce la muerte A partir Por muchos golpes Que le den después Ya no se produce ese ensañamiento En la primera puñalada Si le da certera O cercana Digo en el caso De que Pero en este caso Eran golpes En la cabeza De una forma Pero sobre todo Yo lo que quiero también Es comentar Es sobre todo El poco miramiento Que tenían También por Pergeñar un crimen De esta magnitud Y no tener ningún tipo De cuidado Es decir Eran Tenían en las conversaciones Que por supuesto Fueron aprendidas por la policía Los móviles de los tres Sí, porque además No tenían ningún cuidado No eran nada pulcros En tener las conversaciones De cómo iban a llevar A perpetuar el crimen Y lo tenían Además en abierto Una conversación Por whatsapp abierta Entre los tres En este caso Como bien has indicado María José Creo que ha pedido La acusación particular 25 años de cárcel Y creo que hay Más que de sobra Porque además Hay testigos Hay una persona Que vivía Creo que en el mismo descansillo Que ve como restos de sangre O ve a la No sé a quién A ella me parece A Dolores Limpiando la sangre Pero que provenía También de la vivienda Con lo cual Se buscan Lógicamente Llamar a la policía Y ven el cuerpo Entra la policía Y ven el cuerpo enrollado Primero Dolores No deja entrar A los agentes de la policía Que naturalmente Han sido alertados Se inventa De que se había caído Un señor en la escalera Y que había sangre Y que lo recogían Lo encuentran Como tú decías Efectivamente Enrollado en una manta Es tremendo Y sobre todo No puedo evitar Pensar en ese hombre De 55 años Arreglándose Para ir a cenar Con su novia El paga fantas Dios mío El paga fantas En medio de una persona Matar a una persona Si no se está seguro De que ha muerto Sin necesidad De que haya ensañamiento Se sigue golpeando Porque no puede quedar vivo Porque sería un testigo Naturalmente excepcional El animus obrandi Del propio ejecutor De la acción Es decir El que Cuando Lógicamente La misión O la percepción El elemento volitivo De ese señor En ese momento Es acabar con la vida Claro Y de que forma De la forma más rápida Hombre Hay muchas formas De acabar la vida Digo Hay muchas formas De poder acabar la vida De una persona Pero en este caso Utilizan Quizá La menos frecuente Que es a base De golpes Para producir El traumatismo Tan sumamente grave Que le quita la vida De un golpe Quizá A lo mejor A la primera Le quitas la vida Pero es muy improbable Que pase esa circunstancia Porque el cráneo Entre otras cosas Es de los huesos Más resistentes Que tenemos Dentro de nuestro esqueleto Ahí yo creo En el caso Del que estamos hablando Hay un poco de todo De inseguridad A la hora De perpetuar el crimen De a lo mejor El material que utilizan El utensilio Que utilizan Para quitar la vida A la víctima Y el desconocimiento De lógicamente Porque este señor Me imagino Que no habría abierto La cabeza A más personas Con una herramienta Hay otros métodos Aquí tenemos A un experto Un experto Que nos puede aclarar Un poco más Pero sí que el ensañamiento De lo que usted está diciendo Mariano Es lo que decía antes Es decir El elemento volitivo Del que causa La muerte O sea El fin Para esa persona Es causar la muerte Al otro Lo que pasa Que es Infrigiéndole dolor Es decir Infrigiendo más dolor Del habitual Para causar la muerte Es decir Lo que llamamos El tiro de gracia Causa la muerte Pero no infundes dolor A la víctima Directamente Acabas con la vida Con un tiro En esto Igual que en un cuchillo Es decir No es lo mismo morir Acuchillado Y cuando la cuchilla Ha entrado en la caja torácica Y te penetra el corazón A la segunda vez Que te han acuchillado Y pierdes la vida O pierdes el conocimiento Puesto que si no Durante ese tiempo Hasta que pierdes la vida Estás sufriendo Es decir Un sufrimiento A mí me decía En policía Que hay que distinguir Entre los delincuentes malos Y los profesionales Y él prefería Los profesionales Porque son buenos para todo Yo creo que son Delincuentes malos Pésimos ¿Por qué? Porque planifican Pero planifican mal Y encima A la hora de ejecutar Una acción delictiva Con un golpe suficiente Y ese es el problema Yo creo Personalmente Y a su opinión Que no hay ensañamiento Lo que hay Es una falta de profesionalidad A la hora de ejecutar un crimen Esto se lo da un sicario Y acaba con Esta persona en minutos Es mi opinión Sí, sí, totalmente De acuerdo Qué brutal, Dios mío Qué brutal Quédense Con esta palabreja Con este término Hemos hablado Ya de esta droga Es el fentanilo Es 50 veces Más potente Que la heroína Y 100 veces Más potente Que la morfina Se pueden imaginar Se pueden imaginar Lo que significa Sobre todo Hemos hablado De esta droga Por los estragos Que está realizando En los Estados Unidos Miles Y miles Y miles De personas Han muerto En el último año En Estados Unidos Por esta droga Una droga Tremendamente barata Por tres euros Al parecer Puedes obtener Puedes obtener Una dosis Ojo Porque aunque siempre Hemos hablado De esta droga barata Facilona Y tremendamente potente En Estados Unidos Está llegando a España La noticia de hoy Es que la policía La Guardia Civil Está reclamando Un protocolo De actuación Que prevenga Cualquier peligro De exposición A la droga La petición Como les decía Pues se basa En que Cada vez está más extendida La presencia De esta droga En España Se pide la adquisición Del antídoto De esta droga Que es la Naloxona Y su distribución A las unidades Como dotación De personal Y también En los vehículos Lógicamente Pasó la pelota A ser afingirado Está bien Está bien Lo que están pidiendo Me parece que es una asociación De la Guardia Civil Tengo que contar Algo personal Yo fui Soy policía Pero fui policía Y estuve en la calle Policía Un patrullero Durante tres años En la zona Al centro de Barcelona En la zona Del Camp Nou Y allí es que Al final Al final Terminabas Siempre O con un pinchazo Con una inhalación Y demás Cuando cacheas A una persona Cuando haces controles Cuando forcejeas Con una persona Que puede llevar Una jeringuilla Acabas En muchos casos Pinchándote Y demás Eso es lo que está diciendo Me parece que Con mucho acierto Esta asociación De la Guardia Civil Que necesitan Pues Una prevención Que necesitan Un protocolo Porque la presentación Y el consumo Del fentanilo Pues es líquido Es en polvo Es en pastilla Pero también En aerosol Pueden en algún momento Ingerirlo De forma accidental Porque la policía No digo que nos estemos tirando Todo el día Con los delincuentes Por el suelo Pero puede pasar Por tanto Necesitamos esa prevención Claro Esta sustancia Que lo decíamos Es 50 veces más potente Que la heroína Y 100 veces más Que la morfina Dicen estos agentes Lo que hace Que pueda generar Una sobredosis Por inhalación Por exposición dérmica Por ingestión accidental O por exposición percutánea Es decir Les estoy hablando Amigos Del pinchazo Que es A lo que se ha referido Anteriormente Serafín ¿Verdad? Fíjate Estás reclamándolo a interior A ver si el señor Marlas K Hace caso por favor Yo recuerdo además Un compañero que me decía Tú preguntas siempre Pero es que aunque preguntaras Mentían Vas a cachear a una persona Claro Y llevas alguna jeringa No Es que ni siquiera se acordaba Y al final terminabas pinchándote Y ponías guantes anticorte Y además Pasabas miedo Eso es lo que está pidiendo Esta asociación Y me parece Me parece correcto Sin embargo Yo no sé por qué ahora Pide esto la Guardia Civil Porque desde hace bastantes años La vulgarmente llamada Burundanga La escopolamina Simplemente por contacto con la piel O por inhalación Produce unos efectos tremendos Y entonces No se pidió ningún protocolo De protección Ni para la policía Ni para la Guardia Civil De hecho Una empleada mía Hace bastantes años Sufrió Una agresión Con escopolamina Parece que no hubo agresión sexual Pero sí robo Ella tomó un plano Un plano de Madrid Para indicar Para indicar A alguien Que le preguntaba Dónde estaba una calle Y ahí había Los célebres polvitos Estos Que en contacto Con la piel Le produjeron Un adormecimiento Una inhibición De su voluntad Entonces La obligaron A ir a su casa A la casa de ella Y allí robaron Todo lo que pudieron llevarse Fundamentalmente De dinero Porque ella no tenía Objetos de valor Pues recordamos Dos cosas Una Que Estos Estos guardias civiles Están pidiendo Este protocolo Al Ministerio de Interior Desde aquí Señor Marlaska Escuche Por favor Lo que le están pidiendo Y en segundo lugar Llamarles poderosamente La atención Sobre esta droga Que Está expandiéndose En España Que resulta Mortal En muchísimas ocasiones Y que además Su expansión Tiene mucho que ver Con lo barata Que es Por solo Tres euros Se puede conseguir Una Una dosis Tremenda De este tipo De droga Y fentanilo No lo olviden Vamos A cambiar De tercio Y lo vamos a hacer Para alertarles Especialmente Si son padres Imagínense Que Un hijo Suyo Les dice Algo así Como la mamá He perdido Mi móvil O tengo el móvil Roto O me han robado El móvil Estoy en apuros Puedes mandarme Un SMS Por favor A este número De teléfono Es el 654 XX 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 Esto es una estafa Se llama La estafa Del hijo En apuros Le han pasado A unas cuantas personas Pero a usted También le puede Suceder No lo olvide La guardia civil Ha desarticulado Una organización Criminal Por estafar A más de 44 personas En la provincia De Gramnada El total Pues una cantidad Interesante 180.000 euros Mediante esta técnica De esta manera Como yo les he contado Convencian a los padres De que tenían problemas económicos Que necesitaban Dinero urgentemente Y la víctima Que pasa Pues que realizaba Inmediatamente Este ingreso Uno o varios Al hijo Y naturalmente El hijo no recibía nada Se trata de una Estafa Bueno La policía O sea Es que No tenéis 24 horas Son pocas Para tanto malo Para tanto estafador Para tanto criminal Y fíjate que lo que vamos a hacer En este programa Lo que se está haciendo ya Es lo mejor que se puede hacer La prevención Y la prevención Se hace precisamente Comunicando lo que puede pasar O lo que nos puede pasar Esta es la vocación De la huella del crimen Correcto Desde que hemos arrancado La temporada Informar Pero también colaborar Por tanto Enhorabuena Primero por Anunciarlo Y en segundo lugar Vivimos en un país De la estampita Y el tocomocho Desde siempre Paco Martínez Correcto Yo siempre lo digo Pero por muchas Por muchas Por muchas películas Que se hicieran Porque lo hacía Además El hombre iba como los pollos No sé si os acordáis Sí Además por muchas películas Que se hicieran Se seguía estafando Con la estampita Y el tocomocho Y se sigue estafando Pues esto pasa lo mismo Por mucho que se diga Prevención 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 Esto es una estafa Volverá a pasar Y han sustraído 180.000 euros Es que encima Hasta Le sale rentable Pero es que además La imaginación De los delincuentes Yo recuerdo Un muy viejo caso Porque yo tengo Muchos años Había un caso De estafa legal Y aquí el abogado Tendría que Curiosearlo Porque es Aquel sujeto Que en una estación De ferrocarril Probablemente La estación De Atocha Cuando llegaba Un viajero Con buenas intenciones Que llegaba De una zona rural Se encontró Con un sujeto Que le Llevó al tranvía Para demostrarle Lo buen negocio Que era un tranvía Y le vendió El tranvía Y este señor Compró el tranvía Compró el tranvía Haciendo alusión A lo que dice usted Hay un caso Que es que yo creo Que no es una primera Porque ha pasado En dos ocasiones Se ha vendido La valla del retiro Os doy mi palabra En uno de los casos Vendieron la valla del retiro No sé si en hierro O tal Y la vendieron Imagínate O sea Es que hay que Hay que hacérselo Hasta incluso Desde el punto de vista Gracioso Es mi original Porque a ver Vender un tranvía Por ejemplo O vender La valla Del parque más famoso Que hay en Madrid Que país Que país nuestro Pues hay gente que lo paga Y lo pagan Jorge Vázquez Es abogado Jurídico Está con nosotros A través de Skype Muy buenas tardes Jorge ¿Cómo estás? Buenas tardes María José Encantado como siempre Explicábamos Pues Pues la querencia Que tiene este país Por la estafa Desde el Tocomocho Algunas de las que nos han planteado Nuestros colaboradores Que la verdad Nos han arrancado Alguna Alguna sonrisa Ninguna sonrisa La de los padres estafados En total La Guardia Civil Ha detenido En este caso A ocho personas Y recordar Que habían cometido 44 delitos de estafa Sí Efectivamente Estamos ante un caso De arquitectura Delictiva De lo que se conoce Como la modernización Del delito Más bien Ya tenemos que hablar Del ciberdelito Imagino que habéis hablado En el programa De los típicos estafas Ya quedaron muy atrás Recuerdo la estafa De No el Tocomocho Sino La de la estampita Que nunca sabíamos Quién era el estafador Y quién era el estafador Ahora como decimos Ha evolucionado todo mucho Y nos encontramos Con modalidades Delictuales Modernas Y en algunos casos Complejas En este caso además No es tan compleja Porque en realidad Lo que hacen es Un cóctel explosivo De dos factores En este caso El factor sentimental Porque estamos hablando De la entrada En escena De un supuesto hijo Y el factor urgente El factor necesidad económica Imagino que lo habréis comentado Ya Es bastante sencillo En este caso Cómo se hace Se envía un SMS Se pide dinero urgentemente Se dice que el móvil Está roto No se dan demasiadas Explicaciones Y lo que hace El padre rápidamente Es hacer una transferencia A un número Que previamente El supuesto hijo Le ha facilitado Bien A partir de aquí Desde que el padre De alguna manera Hace ese desembolso Se comete El tipo de estafa Que podríamos pensar Que es una estafa De libro Y aquí es donde Yo voy a hacer Mi pequeña aportación En esta breve intervención Porque yo María José Tengo malas noticias Sobre este particular Porque no siempre Se puede hablar De una estafa De libro Yo he tenido Como acusación Y como defensa Bastantes casos Donde finalmente Ha terminado el asunto Con una sentencia Absolutoria Y preguntaréis ¿Por qué? Bueno, pues por ejemplo La teoría de Comillas El tonto del bote Que tus oyentes Ya conocen Puesto que la temporada Pasada ya me refería A ella En un programa Que hablamos De estafa ¿Qué es el tonto del bote? Pues tenemos que entender Qué entiende El ordenamiento jurídico penal Por una estafa Porque no nos vale Acudir al diccionario A la RAE Sino tenemos que acudir Al código penal Para entender Qué es una estafa Y la jurisprudencia Que lo interpreta Y el tipo Aparentemente sencillo Es el que Con ánimo de lucro Utilice engaño bastante ¿Para qué? Para producir error En otro Induciéndole a realizar Un acto de disposición En perjuicio propio Y ajeno Ese es el tipo Básico de la estafa Vemos como el legislador Le pone nombres Y adquiridos Dice engaño Y dice bastante Por tanto Solamente Quien está sufriendo Un engaño bastante Es objeto Sujeto Pasivo De un delito De estafa Por tanto Tenemos que preguntarnos ¿Cómo tiene que ser Ese engaño bastante? Pues Dice la jurisprudencia Un engaño Que no sea burdo Que sea de suficiente entidad Y la jurisprudencia Nos exige Ojo Un deber importante De autoprotección Un deber importante De autotutela Un derecho Y deber de información En definitiva Desempeñar La diligencia De un hombre medio Para no ser objeto De una estafa burda Si ponemos un ejemplo Lo podemos entender rápidamente En el caso De la SMS Imaginémonos Que el chaval Tiene el teléfono Pero no tiene Tarjeta SIM Y resulta que Está diciendo Que el teléfono Está roto Y que no le puede escribir El padre Debe percatarse De que el hijo No tiene tarjeta SIM O El caso más habitual Efectivamente Le manda un SMS Se ha roto el teléfono El hijo Insiste en hablar A través del WhatsApp Y no a través de la voz Porque no El padre Puede O debe intentar Hacer una llamada De voz A ese nuevo teléfono O incluso Intentarlo En el que Supuestamente Está roto Eso es lo que La jurisprudencia Entiende Como una diligencia De vida Como un deber De autoprotección Claro Si el padre No lo hace Y además A eso le unimos Programas como este Que se centran En destapar Este tipo de estafas Podemos estar Infligiendo El deber De cuidado Para terminar En medio minuto Decirte que Creo que un compañero Del programa Me ha parecido oírlo Cuando entraba En antena La clave De todo esto Es la prevención Es la educación Es la información Insisto En programas Como la huella Del crimen Que tratan Perfectamente Este tipo de delitos Para concienciar a la gente Y que no caigan En este tipo de estafas Y si en alguna ocasión Finalmente Caen En una estafa Por lo menos Que la justicia Nos considere estafados Al estafador Le considere estafado Haya en uso De casualidad Y por supuesto Se pueda condenar A esta persona Para que no pueda Cometer delitos futuros Jorge Vázquez Muchísimas gracias Se puede decir Más alto Pero como siempre Difícilmente Más claro Un saludo Muchas gracias Por atender Como siempre A la huella del crimen Un saludo Gracias Buenas tardes Y claro Con tanto disgusto Para arriba y para abajo Pues esto afecta A nuestra piel Y la verdad es que Todos hombres y mujeres Queremos conservarnos El mayor tiempo posible Pues nuestra juventud Y ya saben ustedes Que las arrugas superficiales La flacidez O el descolgamiento De la piel Pues son síntomas evidentes Del envejecimiento Un proceso que a partir De los 40 años Se acelera Al reducirse La producción de colágeno Por parte de nuestro organismo Colacelantios De mundo natural Es un complemento alimenticio Que aporta Colágeno hidrolizado Puro de alta absorción Y también antioxidantes Además de vitamina C Una vitamina que es esencial Y que contribuye A la formación de proteína De relleno de la piel Como son El colágeno La elastina La tropoelastina O el ácido hialurónico Gracias a su completa composición Un sobre al día De colacelantiox Produce Fíjense El mismo efecto Que tres envases De otros productos similares Confía en colacelantiox Mucho más que colágeno De venta en tiendas especializadas En el 91446 0000 Y en Parafarmaciasmundonatural.es Nos vamos Con unos buenos Consejos publicitarios Y retomamos Iniciamos la recta final Y cuidado Agárrense Que vienen curvas Música 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 La presencia del colágeno En la composición de huesos Piel Ligamentos Cartílagos Y tendones Es imprescindible Para frenar su deterioro Sin embargo A medida que envejecemos Su producción se reduce Colacel Antiox De mundo natural Combina en una misma toma Colágeno hidrolizado puro Antioxidantes Ácido hialurónico Y vitamina C Que contribuye A la formación normal De colágeno Haz del tiempo Tu gran aliado Colacel Antiox Una noche larga De fiesta Con los amigos Has terminado cansado Y con una copa de más Ahora en exclusiva En Naturhaus Staff Detox El remedio Que acaba con esas Resacas eternas Del día siguiente Acércate a tu tienda Más cercana O visita Naturhaus.es Naturhaus Es el mejor método Para perder peso De forma saludable Y sin pasar hambre Desde la primera visita Una asesora Te enseñará A cambiar tus hábitos Hasta alcanzar Tu peso perfecto Lo conseguirás Gracias a complementos Alimenticios A base de extractos Naturales Y platos deliciosos Apúntate ya En tu centro Naturhaus Más cercano Y online A través de Naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia En nutrición Y dietética Le presentamos LifeWatch El revolucionario Reloj inteligente Que le ayudará A controlar Todo lo que recibe En su teléfono móvil Y a mejorar su salud Con un solo toque En su pantalla LifeWatch Está diseñado Para funcionar Como un reloj convencional Con la ventaja De que puede conectarlo A cualquier teléfono Sin importar Si es Apple o Android Úselo para enviar Y recibir tanto llamadas Como mensajes de texto También es muy práctico Para realizar un seguimiento A la actividad física Que realizamos cada día Y es la ayuda Que llevaba tiempo Buscando para mejorar Algunos aspectos clave De nuestra salud Y perder peso Simplemente tocando su pantalla Podremos conocer El nivel de oxígeno Que tenemos en sangre Medir nuestra frecuencia cardíaca Controlar la presión arterial E incluso conocer Nuestra temperatura corporal También puede usarlo Para hacer un seguimiento Y control De sus patrones de sueño LifeWatch Vibrará suavemente Cada vez que reciba Una llamada Un mensaje O una alerta De su teléfono Sin necesidad De tener su teléfono Pegado a usted Porque permanece conectado A él Aunque se encuentre A decenas de metros De distancia Incluye funciones específicas Para los más deportistas Que le permitirán controlar El número de pasos Que realiza al día La distancia recorrida Y las calorías quemadas Mientras camina Corre Monta en bicicleta O practica su deporte favorito También podrá controlar El volumen de su teléfono Mediante un simple toque En su pantalla Es tan completo Que le permite configurar Recordatorios Para llegar siempre a tiempo O para que nunca se le olvide Tomar su medicación Oh ¿No recuerda dónde dejó el teléfono? Con LifeWatch No tendrá problemas Para recuperarlo Además incluye una batería Con una autonomía Para siete días Compara eso Con cualquier otro reloj Y verán Cómo dura mucho menos con carga Con LifeWatch Podrá estar siempre conectado Independientemente De si se encuentra En la ducha O en la piscina Pero no solo eso También incorpora Una linterna Para que en cada momento Sepa dónde pisa Llame ahora al teléfono Que aparece en su televisor Y podrá conseguir Este magnífico reloj A un precio sin competencia Pero espere Que esto no es todo Las 300 primeras personas En hacer su pedido No tendrán que pagar Gastos de envío Ha oído bien Si se da mucha prisa El envío puede salirle Completamente gratis Así que no pierdan más tiempo Y llamen ya Porque esta oferta Es exclusiva para la televisión ¡Suscríbete al canal! Se busca a un ciudadano argentino Tiene 48 años Y se le busca por haber violado A una mujer Con su misión química En la sala famosísima Sala capital de Madrid Lo que me llama poderosamente la atención Es que esta orden de busca y captura La que yo estoy poniendo voz Tiene lugar Tiene lugar Se pide 40 días después De que sucederán los hechos De que sucederán los hechos La verdad es que no lo entiendo Al parecer La víctima le arrebató al violador Su documento de identidad Durante la agresión Se sospecha Que el presunto autor De la violación De la sala capital Se haya fugado A su país Esta violación Tuvo lugar Al parecer En los lavabos De la sala capital Donde el hombre Aprovechó el estado De indefensión De la joven Para agredirla Sexualmente Posteriormente La introdujeron En un vehículo Y horas después La dejaron En un lugar Indeterminado De la capital La víctima Solo recuerda Algunas escenas De la agresión Por lo que Se sospecha Que fue víctima De esta violación Por su misión Química Bueno Ahí dejo Los datos Señores Me llama poderosamente La atención Estos 40 días Que han pasado No lo entiendo Y que el tipo Esté en su país Claro Nos ha fastidido De todas formas Yo creo que la víctima Es extranjera Es decir No era Norteamericana Norteamericana Y no sabemos exactamente 20 años Exacto No sé si lo he dicho No pero bueno Igualmente Hay una cosa Que es importantísima Sobre todo Que después De lo que se sabe Además lo está llevando En el despacho De un gran amigo mío Penalista Yo no soy penalista Él es penalista puro Ospina Y Juan Ospina Y yo no lo sé Porque no estoy Lógicamente En los autos Es decir Que yo no tengo acceso A los autos Pero sí que hay una cosa Pero sí que hay una cosa Que es importante De lo que se ha Filtrado a la prensa Por lo visto La chica no tenía Sí que tenía Es decir No tenía Solo tenía erosión No tenía ningún síntoma De agresión Y solo tenía erosiones En las rodillas Que puede indicar Muchas cosas Pero Pero Claro Ellos se utilizan Una de las De las Absolutamente Inhiben A la persona Y en base de eso Utilizan el Este Pero sobre todo Hay una figura Una segunda figura Que también es buscada Que es el cooperador Que en este caso Creo que es necesario Que cuando la sacan De la discoteca capital Se la llevan Hay otra persona En el coche Hay otra persona Desde que sale de los baños Donde supuestamente La violan Hasta el coche Hay otra persona Que también la ha desaparecido Y también está en busca Y entonces Han pedido las gravas Y creo que ha perdido Las grabaciones De la discoteca Y la propiedad Ha dicho que no las tenía Pero que iba a colaborar En la medida De las fotografías De la entrada y salida Del local Que a mí me extraña mucho Que una discoteca Como capital No tenga Sobre todo En determinadas zonas Y básicamente Lo digo ya En mi área Es decir Cualquier tipo de siniestro Digo de fuego Como hemos visto En el asunto este de Murcia Que hemos visto recientemente Y demás Es decir Las cámaras en un local Son primordiales A la hora de depurar La responsabilidad Ya no solo penal En este caso Sino también La responsabilidad civil Parece raro Es muy raro Y van a colaborar Y sobre todo Ya digo La figura De esta segunda persona Que por lo visto Creo que No está en paraderos conocidos Tanto el autor Como el Claro Tanto el que Presuntamente Comete la violación Como el cooperador necesario Que este argentino Que dicen que Probablemente Se ha ido a su país Hombre claro 40 días Imagínense Ha cogido la maleta Y pie Para que os quiero Colaborador necesario La declaración La declaración De esta muchacha Está llena de lagunas Llena de lagunas ¿Qué pasó? Porque si la violación Tuvo lugar En los lavabos De la sala capital Pero después La introducen En un coche Donde hay Este colaborador necesario Se marchan Y horas después Dejan a la muchacha Tirada En lugar indeterminado De Madrid Es así ¿Por qué? ¿Qué pasa? En el De lo que se ha filtrado De lo que sabe De lo que se sabe Todo esto es muy reciente Efectivamente Y ya digo Que aunque lo lleva El compañero Espina y tal En el despacho Yo no he tenido acceso A los autos Y no sé Pero sí que es verdad Que en el caso Durante Además pasa Un transcurso Bastante largo de tiempo Desde que sale Del local Público Hasta que Aparece En un sitio De la capital De Madrid Efectivamente Y llama a sus amigas Además porque Creo que No sé Si recordas Si es que se había dejado El bolso En la discoteca Y la llaman La llaman Para decir Pero no es el teléfono Esto tampoco lo entiendo Ni yo Es decir Porque lleva El móvil Que claro Que en el momento Yo creo que La sustancia Que ingiere Claro La sustancia Que lo ingiere O se la habían Mismamente apagado Es decir Que desconozco No porque Ella recibe llamadas De las amigas Que la están buscando Imagínense Que se había dejado El bolso Claro Bueno ya Imagínense Que estás con las amigas Sales Dices Voy ya un momento Al lavabo Porque Ella no va Acompañada De una persona Que conoce al lavabo Vale Que estaría recordándonos Otro caso ¿Verdad? El del futbolista Sino que Ella de pronto dice Voy un momento al lavabo Ahora vengo Y de pronto pasan las horas Y no vuelves Pues las amigas Lo normal Es que te llamen Y ella recibe Estas llamadas Pero ya fuera De la discoteca capital Fuera Es muy importante A lo mejor quizá Estudiar Y me imagino Que estarán ahí Siguiendo las pesquisas La policía Es el entorno Que en ese momento Rodeaba A esta chica En la sala de fiestas Es decir Con quien estaba Si estaba solo Con las amigas O si a su alrededor Había más personas Más que nada Por aclarar Y sobre todo A la hora De depurar La responsabilidad De realmente Si ha habido La violación Que parece Que parece Toda claramente Que sí Hay una circunstancia Que es cuanto menos Paradójica Es decir Que la víctima Se haya quedado Después de Tanto Tal Con el documento Nacional de identidad O el documento Y pasen 40 días De este señor Que ha desaparecido Entonces bueno Es un maremagnum Es una marea De dudas Es muy reciente Porque la orden Para que la sala capital Ofrezca Entregue A la policía Estas Estas imágenes Está fechada En el 18 de octubre Dos cosas Antes Me preguntabas Por la posibilidad De historias Historias Que pueden ser Literarias Pueden entrañar Una novela Yo creo Que la norteamericana Pudo haberse inventado Toda esta historia Extraña Extraña Por el tiempo Transcurrido Después Explicar Qué delicado Mariano Lo que dices ¿Perdón? Qué delicado Mariano Lo que dices Sí Qué delicado Nada Subrayo Nada más Después Técnicamente Lo de la grabación De la discoteca capital Hay que pensar Que generalmente Las cámaras Tienen Un ciclo De grabación Que se establece En 15 días En 20 días En 40 días Y después se repite De manera Que no guardan Una grabación Eternamente Son ciclos Cerrados Que se ajustan Después Explicar Un poco Lo que es La escopolamina Que antes Me he referido Brevemente A ella La escopolamina Es un polvo Como Un polvo Muy sutil Muy suave Imperceptible Casi Que Simplemente Impregnando Un documento Un papel Este mismo papel Que yo tengo aquí Lo impregnamos Con la escopolamina Y el mero hecho De tomarlo En la mano O aspirar Un poco El olor Que desprende Ya me inhibe La voluntad Totalmente Entonces Me convierto En un autómata Capaz De Seguir Las órdenes Que se me den Entonces En caso De una chica Se le dice Entra en el baño Entra en la cama Ábrete de piernas Lo que quieran Y la chica Lo va a hacer O el chico Quien sea Porque lo que produce La escopolamina Repito De muy fácil Adquisición Es la anulación Total De la voluntad Es una droga Muy peligrosa Podría ser el caso Que duda cabe ¿No? Y sobre todo Exactamente Pero lo que extraña Lo que extraña Es que hayan transcurrido 40 días Es decir 40 días Desde que ocurren Los hechos Hasta que Se denuncian Los mismos Entonces Claro Y sobre todo Siendo una violación Claro De ahí Mi teoría De la historia inventada La mía Que me extraña mucho Y sobre todo Desde el punto de vista Profesional A ver que Ella se haya quedado Con el carnet Y ella la haya desaparecido A ver A ver Dependiendo Que tipo de carnet Es el que él aprendió Pero Lo mismo Lo mismo era falso Pero era falso Sobre todo Para salir de un país Lo primero que te piden Aunque bueno Tendría el pasaporte Me imagino Argentina tiene Un tratado De Para poder O sea decir Que tú Puedes solicitar La nacionalidad Y puedes tener La nacionalidad argentina Y la española Conjuntamente A lo mejor Con él tenía El DNI español Pero le quita Según he leído El documento nacional En la agresión sexual El DNI No Tampoco lo entiendo Y como jurista Permíteme una pregunta Sí ¿No es posible Que sea todo Un tema Prefabricado La chica Quita el carnet Simula una violación Y reclama una cantidad Por eso Desde luego No hay Por eso la situación Del documento Claro Desde luego No hay En ningún Hay solo erosiones En las rodillas Y no hay Daños Personales En la vagina Ni en las Zonas En las zonas Porque ella Va Llega Y ella dice Que por la noche Lo único que recuerda Es que toca Al portero El portero automático Y que a la mañana siguiente Con las compañeras Van a un hospital Correcto Por enlazar Con las palabras De Fernando Pero no hay ningún síntoma Hacer una exploración Una exploración vaginal Y no hay síntomas De desgarro Ni de ningún tipo De Sí que es verdad Que sí que había pruebas Y había semen Pero no había desgarro Ni había ningún tipo De forza En la zona Ah Bien Bien Porque me he apresurado Yo a decir Bueno pues entonces No hay caso Si hay caso Porque efectivamente Sí existía el semen Pero no parece Que se hubiera forzado Según dice Hay que seguir Investigando Según dice Esta investigación Proveyendo escritos Para Bueno raro La verdad es que raro Estafa Raro Vamos a Huele 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 Vamos a continuar Vamos a seguir de cerca Este caso Y naturalmente No se preocupen Todo es muy reciente Así que pues Seguiremos informando En futuros programas Para terminar La huella del crimen En el día de hoy Nos vamos a pear De la actualidad En la que llevamos Desde que hemos arrancado Como ven Además Delitos Que Acontecen En muy poco tiempo ¿No? En fechas Muy 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 cercanas Es Es tremendo ¿Verdad? Cómo se puede tener material Fresco Si me permiten Utilizar este término Para un programa diario Basado en la crónica negra De la actualidad De lunes a jueves Es brutal Pero nos bajamos Para Recordar La figura De la protagonista De películas Entrañables Como Esplendor en la hierba Recuerdan A Natalie Wood Recuerdan Tantas y tantas Películas Como What's I Story ¿No? Bueno El musical Por excelencia Que de pronto Lo tenía en la cabeza Y se me había ido Probablemente Los mejores musicales De la historia Del cine Ya murió Han pasado ya Cuatro décadas Pero todavía No se sabe Que sucedió La encontraron Muerta En el mar Era muy joven Solo tenía 43 años En aquel momento Ya era uno De los rostros Más bellos Del Hollywood Clásico Murió Ahogada En el mar En la madrugada Del 29 de noviembre De 1981 Y nos preguntamos La muerte De esta estrella De Hollywood ¿Fue un accidente O fue un asesinato En 2011? Tengo que recordar Tanto a nuestros colaboradores En la mesa Como a nuestros Telespectadores Que se reabrió El caso Y indicaron Que murió Por ahogamiento Y factores No determinados Hombre Por supuesto Aparte Que bien has dicho Uno de los rostros Más bellos Que ha tenido Hollywood ¿No? Junto No voy a decir Una porque Me encanta el cine Maravillosas Maravillosas todas Que mujeres Audrey Hepburn Y demás Son rostros preciosos Y la verdad Es que murió Demasiado joven O sea muy joven Y de una forma Que presuntamente Desconocida Pero claro Casada con Robert Wagner Wagner efectivamente Y claro Y aparece Relativamente cerca Del barco Se van Creo que estaban En la isla Catalina Santa Catalina Al sur de California No, no, no Santa Catalina está Creo Si no me confundo Al lado de la romana Es decir De República Dominicana Creo En la mar de las Antillas Pero bueno Mis datos eran Al sur de California Pero no pasa nada Si el caso no Estaba ya pensando En David Me lo he mirado bien Porque me gusta Porque me gusta Aparte conozco Dominicana Y está en una zona Muy bonita y tal Y creo que ocurrió Cercano a esa isla Pero además El cuerpo aparece Casualmente boca abajo Y relativamente cerca del barco Y ahora me pregunto Ahora en aquel momento En un barco De esos Ya te determinan Un tamaño importante No solo va El pasaje Como digo yo Es decir Que tienen a lo mejor Una capacidad Para ir 10, 15 personas Si es barco el grande Pues simplemente Por el patrón del barco Y la tripulación Que pueda tener Un barco De determinado tamaño Pues el cuerpo No aparece muy lejos Entonces Los forenses Al parecer La primera hipótesis Parecía razonable Decían que quizás Se resbaló Justamente por lo que tú dices Fernando Porque aparece flotando En el mar Muy cerca Del barco Del barco Sí No sé Se resbaló Y no sabía nadar Se dio un golpe Y no pudo nadar Es muy raro Lamento Hemos de lamentar Que nos haya dejado Desprotegidos Nuestro inspector Jefe próximo Ha tenido que Absentarse Ha tenido que marcharse Un poquito antes Yo estoy seguro Que la policía Española Hubiera Descubierto Este caso Hubiera Resuelto Más datos Sucedió una noche Y en el primer informe Oficial Parece ser que sucedió Una noche En la que Pues Bebieron Y Parece ser que Dijeron que Intentó alejarse Del barco En una lancha En estado De Embriaguez Pero que tropezó Cayó al mar Y que la encontraron Al día siguiente Flotando cerca De Cerca de las rocas Segunda Hipótesis Porque Y luego parece ser Que el propio marido También Efectivamente Dice que hubo Una bronca Aquella noche Estaban también Con el actor Christopher Walker Buenísimo Pero en este En este caso Claro Como bien ha dicho Don Mariano Claro Nos falta Digo Más que nada Porque yo creo que Simplemente Con el mero hecho Con la autopsia Que haces al cuerpo Pues determinar Muchísimos casos Si ha habido Violencia Si ha habido Algún golpe Previo Algún tipo de Traumatismo Que le haya podido O bien cayéndose O bien empujándose Es decir Que le haya Que haya sido Aposta Pero si Si ha tomado Cualquier tipo de sustancia Y aparece relativamente Cerca del barco Hay demasiadas cosas Que enturbian La posible Conexión De la víctima Con 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 Lo que había En ese barco Incluyendo su marido Me explico Y la gente Y la gente que estaba Allí Por mucha discusión Que hubiera Es decir Habría que haber estudiado Y yo me imagino Que lo habrían hecho La policía científica En su momento Cuando autocogiera el tema A raíz de esta situación Identificara muy bien Las personas Que iban en ese barco Que estaban haciendo Y sobre todo El entorno familiar De Natalie Wood Claro Mariano Torralba Como es escritor Y periodista Pero sobre todo Y yo Me estoy abundando En su faceta De escritor Robert Wagner Es el que ha confirmado Estos datos Que estoy poniendo Sobre la mesa Que efectivamente Admite que aquella noche Hubo una discusión Bastante fuerte Y lo hace En unas memorias Que él escribe En un libro De memorias Pero se desvincula Por supuesto De la muerte De su mujer Pero todos estos datos Que nos están llegando Es a través de Bueno Esta confesión Que él hace En sus libros De memorias Claro Porque Volvemos a lo mismo Es un asunto Totalmente literario Es una novela Son personajes famosos Extrañamente muertos Hay muchos Hay muchos personajes famosos Con Muertos En extrañas circunstancias Y quiero aclarar una cosa Una cosa en general Para los medios De comunicación No es lo mismo Decir muerto Que fallecido Un accidentado Un matado Por decirlo Con mucha claridad No es un fallecido Es un muerto Fallecido 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 Es la persona Que muere En la cama Muere dulcemente En familia En la cama Sentado En casa El que muere En accidente El que muere En una agresión El que muere Asesinado No es fallecido Es muerto No solamente No solamente Aprendemos A prevenir delitos En este programa También Dominamos La semántica Al hilo De este comentario Ojalá nos esté Escuchando El presidente del gobierno Pedro Sánchez Quien tuvo la osadía Recientemente De referirse A una persona Asesinada Por jamás Como una persona Fallecida Señor presidente del gobierno Le vendría bien Ver este programa Aunque solamente Fuera para aprender a hablar En fin Queridos míos Muchísimas gracias Como siempre Ha sido un gustazo Teneros en el programa Fernando Compañero Como decíamos En medios Fernando Fanego Abogado Mariano Torralba Periodista y escritor Muchísimas gracias También A todas las personas Que han colaborado En la huella Del crimen Y por supuesto A todos los que están Al otro lado De la televisión O de cualquier Dispositivo Nos vamos Pero Como tengo yo La mala conciencia De que a veces Les provoco pesadillas Con todo lo que les cuento Pues siempre me voy Haciéndoles soñar un poquito Y haciéndoles Una propuesta fantástica Cierren los ojos Porque les llevo Al corazón De la costa del sol Al hotel Las Dunas Está en un lugar Mágico En ese corazón De la costa del sol En primera línea En primera línea De mar Situado en un oasis De armonía Y tranquilidad Enfocado en la salud Y también en el bienestar De sus huéspedes Desconecta del estrés Y de la monotonía Del día a día Y disfruta De fines de semana De relax Estancias Con programas exclusivos Y personalizados De salud De rejuvenecimiento Y también De control del peso Elegancia y bienestar Junto al mar Sin renunciar Eso sí A la actividad Y a la vida saludable Descubre Hotel Las Dunas Health and Spa El más exclusivo De toda la costa del sol Hasta que hemos llegado Mañana regresamos Buenas noches Y gracias por su atención Gracias por ver el video Gracias por ver el video